¿Y para qué nos vamos a quedar aquí? ¿Por qué tu barrio, güey? ¿Y acaso tu barrio te va a dar de comer? Nosotros debemos trabajar, estudiar para ser profesionales, para poder salir de acá. Oye, ¿el pato sabe qué tipo de chamba es la que te ha conseguido? No sé, solo sé que es un restaurante, mamá. Otro correo más que te acuerdes. ¿Qué otro más? Claro, tengo que enviársela a 20 personas más. ¿Y qué pasa si no las envías? Aquí dice que si no lo envías, te puede caer una maldición y una desgracia. Cholito, hasta hoy día va la cosa. Eso es todo, ¿ya? ¡Oye, chico, ¿qué me va? ¡Oye, abajate con chesos! 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 ¿Y qué piensas hacer, entonces? No sé. No sé. No sé. Sí sabes, es lo que te haces el común. ¿Tú eres el hombre de la niña? Sí. ¿Por qué? ¿Tú me podrías enseñar a subir el trapecio? ¿Se te caes? No, 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 no. Por eso nunca voy a olvidarme jamás.